Hola que tal amigos, bienvenidos a Divulgantes, lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar del hacer de la divulgación científica. En cada congreso de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica tienes la oportunidad de enriquecer tu labor escuchando colegas de muchas partes del país, no solo en las conferencias, sino también en las charlas de pasillo, en el café o en el bar. Ahí es donde se pone, bueno, la discusión académica, claro, no se piense mal. En una de estas charlas de café, escuché, refiriéndose al hacer de la divulgación científica, que es más sencillo reconocer una buena obra de divulgación que hacer. Digamos que es más fácil reconocer un buen pastel que hacerlo. Pero, hacer un pastel requiere buenos materiales y saber hacerlo. Conocer los pasos concretos para hacer un buen pastel se requiere algo más. Algo más que conocimiento y que va más allá de saber la receta. Igual para la divulgación. Así, la buena divulgación requiere de conocimientos y práctica. Experiencia y destreza. Pero, hay también mucho conocimiento tácito que no se puede comunicar. ¿Cuáles son las características de una obra de divulgación? ¿Cómo hacerla? ¿Cómo hacerla bien? La divulgación de la ciencia, entre otras cosas, es una práctica, un saber hacer que requiere del manejo de ciertas competencias. Podemos extraer valiosas lecciones sobre este hacer de la lectura de textos de autores clásicos ampliamente reconocidos en el campo, como Carl Sagan o Stephen Jay Gould. Por supuesto, podemos tomar cursos formales, como los cursos y diplomados de la SOMEDICID, la DGDC o la Universidad Veracruzana. Podemos trabajar o colaborar con las personas que hacen divulgación o ver cómo se hace. Por ejemplo, recuerdo con gran cariño que hace muchos años tuve la oportunidad de asistir a algunos de los programas de radio de Enrique Gámez. Pero además de todo eso, podemos leer lo que se ha escrito sobre el tema. Por ejemplo, recomiendo mucho el reparto del saber de Philippe Roquemont. También podemos aprender de lo que otros han reflexionado y tratado de comunicar en artículos. Que más que reglamentar, lo que buscan es transmitir experiencias personales en forma de consejos. Entre los que se ha dado esta tarea, podemos encontrar ciertos aspectos comunes, entre los que se encuentran siempre o casi siempre, recomendaciones como pensar en el público al que va dirigido tu mensaje, investigar bien el tema a tratar, conocer las características del medio de comunicación y por dónde se transmite tu mensaje, contextualizar, usar figuras retóricas, usar el sentido del humor. Así por ejemplo, Halden recomienda hacer una buena investigación del tema, escribir un resumen, hacer un esqueleto, empezar a partir de un hecho bien conocido, poner la conclusión al final, utilizar analogías, no rellenar por rellenar y utilizar frases cortas. Utilizar más los verbos activos que los pasivos. Ayudar al lector a que relacione nuestro artículo con el resto de sus conocimientos. Especialmente importante me parece su recomendación de compartirlo con un amigo y también darle tiempo al texto haciendo una espera para revisarlo después. Por otro lado, Manuel Calvo Hernando, el decano del periodismo de ciencia en España, recomienda prestar atención a los destinatarios, pues cada tipo exige modos de aproximación diferentes. Y él, a diferencia del autor anterior, recomienda empezar por el final. Dice primero la conclusión y después las explicaciones. Puede empezar exponiendo un hecho curioso, anecdótico o asombroso. Utilizar metáforas y ejemplos y proponer un título sugestivo. Tener presentes los aspectos humanos del hombre de ciencia. Utilizar la sorpresa, el misterio, el suspenso y el sentido del humor. Utilizar la metáfora, la hipérbola, la analogía, la parábola y la ironía. Y lo más importante de los consejos de Don Hernán es tratar con respeto al público. Ramón Sánchez, por su parte, sugiere ponerse en el lugar de los lectores y huir de los tecnicismos. Recurrir a comparaciones, no agobiar al lector o al público con datos, tener en cuenta las características de cada tipo de medio y además tener una sólida formación de cultura general. Finalmente, la mejor forma de mejorar nuestro estilo de nadar, escribir o comunicar el conocimiento de divulgar es precisamente nadar, escribir o divulgar. La práctica de la práctica. Aunque como vimos, no está de más leer muchas obras de divulgación, escuchar los consejos de la gente de la experiencia y estudiar para que no nos agarren con la obra negra. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.